Amigos, pues ya estamos en la playa Esmeralda. La verdad es que se quedaron cortos con decirnos que estaba muy bonita. Creo que nos sorprendió. ¿Qué tal te pareció, mi amor? Muy bonita. Está padrísima. Está muy bonita. Está muy bonita. Amigos, tuvimos la suerte de encontrarnos una caravana de puras cómics aquí en Puerto Vallarta. La verdad es que se ven muy padres, ya que están pasando por rumbo la calle Francisco Villa. Tuvimos la gran fortuna de encontrarnos con este recorrido. ¿Qué tal te pareció, mi amor? Se ven muy padres, se ven muy bonita. Es impresionante. Pues vamos a dejar con otras pequeñas tomas para que lo puedan disfrutar. Bueno, amigos, estamos aquí en el canal Viviendo los Momentos y nos encontramos con un espectáculo en combis. ¿De qué se refiere? Perdón, ¿a qué es el evento? Este es el evento del Día Nacional de la Combi en México, organizado aquí en Puerto Vallarta por Bus Company, filial Puerto Vallarta. Y este evento se está celebrando hoy a nivel nacional en todas las filiales de Bus Company. Ciudad de México, Aguascalientes, San Luis Potosí, Baja California, Veracruz. Hay un chorro de lugares que la neta de ahí. Entonces, ¿hoy se están juntando todos a esta hora también? Hoy, desde las 8 de la mañana, por ejemplo, en Guadalajara. Ellos ya arrancaron su evento a las 8 de la mañana. Nosotros lo arrancamos a las 11 con una caravana. Y estamos aquí en Macroplaza, que nos hizo el favor de abrirnos sus puertas para hacer la celebración aquí. Y van a ver un chorro de combis desde el modelo 69 hasta las últimas que salieron. Y yo creo que es un espectáculo, ¿no? Para las personas que nos gusta mucho la Volkswagen, es un espectáculo ver este tipo de eventos. Y la realidad es que creo que aquí en Vallarta es una sede ideal para hacer este tipo de eventos. Es correcto. Cuando tú piensas en playa, pues te imaginas andando en tu combi toda surfa. Bueno, pues aquí lo hacemos realidad, ¿no? Claro, claro. Todos tenemos combis. A la mayoría nos gusta la onda surf. Puedes ver tablas de surf ahí, tabla de surf acá. Y nuestra esencia es la convivencia en familia. A diferencia de otro tipo de eventos bocheros, nosotros consideramos mucho a los niños, a la familia. Es un evento donde tomamos agua la mayoría, pero también otros toman alcohol. Y es válido, ¿no? Porque al final de cuentas es una fiesta, pero todo en el marco de la sana convivencia. Así es. Pues muchísimas gracias y espero que les vaya muy bien. Gracias, carnal. Sigan los canales del Chavo, no lo dejen pasar, porque también lo van a ver en BUSTV. ¡Yeah! Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 De hecho, es una de las tantas playas hermosas que tiene Puerto Vallarta. Dijimos, pues vamos, no nos vamos a perder la oportunidad. Ojalá que lo disfruten mucho. Queremos que se den cuenta cómo llegar a esa playa, por dónde está. Entonces, esperemos que les guste mucho. Y recuerden, amigos, suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún video de nosotros que ponemos cada semana. Compartan y denle like. Y recuerden, ¡Vivan los momentos! Amigos, pues ya encontramos el camino hacia la playa Esmeralda. Ahorita les voy a dejar una imagen para que vean por dónde está la llegada. De hecho, el letrero está aquí afuera. Hay que dejar tu vehículo en la parte de arriba. Y hay que caminar para llegar a esta playa. Igual, sí hay estacionamiento aquí abajo también, pero si llegas tarde, como llegamos hoy nosotros, se van a tener que poner en la parte de arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, pues ya estamos aquí, ya del lado de la playa. Hay que caminar, llegas enfrente y hacia tu lado izquierdo, caminas. Hoy es domingo, en realidad hoy sí hay muchísima gente, pero igual si vienen entre semana, yo creo que debe ser mucho más solo. Pero igual se van a topar, donde hay muchas piedras, siguen caminando hacia tu lado izquierdo y se van a encontrar con la playa. Pues ya estamos en la playa Esmeralda. La verdad es que es una playa muy bonita. Se quedaron cortos con los comentarios, ¿eh? Nos habían comentado que estaba muy padre, pero ¿qué te pareció, mi amor? Está muy bonita. Está pequeña, pero está muy, muy bonita. La verdad está muy padre la playa. Viene mucha gente los domingos. Obviamente, pues son playas tan hermosas que la gente no quiere dejar de venir. Ojalá que les guste y que puedan visitarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí instalados Amigos, ya estamos aquí instalados La verdad está muy agradable Sí Sí, es una playa familiar Viene, como les comentaba ya Viene mucha gente Pero está muy cómoda, está muy relajante la playa Aquí tú llegas, buscas tu riconcito Te acomodas Y a disfrutar del hermoso ruido de la playa De bañarte Estar viendo el mar Creo que vale la pena venir a conocer este tipo de playas Muy hermosa Y muy cerquita de Puerto Vallarta ¿Te gustó mi amor? Sí, está muy bonita ¿Invitados a que vengan? Sí, de hecho me gustó para regresar porque está cerca Porque está bonita la playa Está muy a gusto Y sí, sí, me gustó para regresar La verdad es que sí, recomendadísimo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!